Creemos que la forma de avanzar en los grandes desafíos del país y del mundo es una forma colaborativa y hacemos un llamado a continuar esta senda público, privado, academia, sociedad civil para avanzar en las distintas ciencias relacionadas a la madera y finalmente promover la construcción en madera porque tiene impacto ambiental, social y económico muy importante para el país.